saludos de supervivientes aquí desde el punk y bienvenidos de nuevo a arlos aislas muy bien guay mira tenemos a nuestro amigo limpiando como todos los días que no me tenía y aquí tenemos a quién pues no sé cómo llamarlo a cambiar el nombre vamos a llamar el tercero este sería el tercero me dijo o hillary y tercero tercero muy bien vente con papi que verás qué aventura más rica nos vamos a pasar por el cuento me descuido y te vendo y te dejo por el tirado vale bueno a lo que íbamos vamos a vamos a hacerle comportamiento vamos a poner aquí a los amigos este ya estaba vale pues nada vamos a hacer aquí a los amigos y a dejarles un poquito de tranquilidad vamos a poner a crearnos a un nuevo bariones que le podamos dar un poquito la impronta y la verdad es que nos venga muy bien que me ponga esto por aquí y vamos a también aquí a nuestro amigo nivel 135 muy majo que nos trajimos el otro día me tirado un rato antes de entrar buscándolo y es que no me acordaba que lo había dejado en aquella torre de ahí arriba bien pues después de eso pues poquito más vamos al cuanto le queda aquí a los amigos es que no sé yo 27 28 vale de acuerdo no sé si esto lo enseñé el otro día creo que sí hemos puesto aquí porque la verdad es que como estoy utilizando sólo está el ítem colecto se lo está cogiendo la cacota del búho que la verdad que son cojonudas le metes y fíjate les un huevo pero como no estaba haciendo fertilizante por la verdad que esto casi que se me ha ido al pedo parece ser que al final lo hemos salvado todo y aquí esta amiga pues tiene madre mía todo lo que tiene creo que voy a tener que hacer madre del amor hermoso bien creo que voy a tener que pillar luego y plantar más berri distintas porque cuando me he puesto a hacer los kilos por cierto el amigo este creo que va con tílis en de sencillos nos va a venir muy bien digo para el doy de curros creo que utiliza el kibles en ciento menos se los voy a poner necesito necesito vallas de distintos colores y a las malas oye me puedo llevar alguno de clofo y conseguir unas cuantas pero es mejor tenerlas ahí no tener que salir a buscarlas bueno os he dejado ya que un poquito rato de tranquilidad como vais como vais como vais 83 venga vamos a dejar que se ponga ponemos el huevo y mientras le vamos dando vamos voy a probar a ver si ya tengo bien lo de la impronta y a ver qué dicho nos sale a ver si oye y qué bonito para no salir hay una mezcla entre los colores la cresta de este mola que rosa y este rosa completo estaría guay uno rosa con el pecho naranja y la cresta y venga vale comportamiento deshabilitar apareamiento cogemos el huevo y vamos a meterlo aquí y vamos a empezar a meterle caña aquí al doy de curros está por aquí y se está incubando la salud del huevo incubando se incubación del huevo 100% energía está activo no esto está activo pero yo que si incubación del huevo sigue a cero o no se vaya vamos a dormir aquí al idiota este que te lo voy a dormir con flechas narcóticas no quiero gastar los tardos porque este es muy duro y no creo que le haga mucho daño venga empieza tanto 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 por cierto voy a tener que hacerme un por eso el de dicuro para coger mucha piedra que hacemos una zona de también sobre todo para los agresivos más más alejada de donde estamos nosotros y como me dijo que lo fue la vez así rompemos un poquito el spawn de las criaturas salvajes que la verdad es que son un poco folloneras vale por ahora que están notando como hostiles aquí a este no me pegues agresivo conmigo que tú lo quieres ya por nada vamos a dormirlo creo que el otro que tenemos que el grado de nivel 20 y este nivel 135 o sea que vamos a notar la diferencia bastante bastante en el culito bastante cómo vas bueno pues me quedan me quedan unas cuantas flechas que darles es que voy a seguir dándole gente y ahora cuando lo durmamos pues seguimos con las aventuras echamos un vistazo a ver si ese huevo se termina de incubar o no tengo que hacer fertilizante del bueno o está roto la ballesta venga voy a repararla y termino de dormir aquí al amigo tiempo ya se ha dormido con línea macho se ha comido pero mío 40 flechas ahí casi sin quererlo el amigo vale pues venga vamos a ponerle no sé vamos a ponerle tres que no sé cuánto va a pillar y vamos a poner morada vaya morada por ejemplo que de la que más tenemos realmente el de 100 un poco más que nada por si yo que se se come los kibblis y esto que no nos pasa lo que nos pasó el otro día con el cocodrilo que se nos acabó la carne permite y no teníamos de la normal y perdimos ahí un tiempo precioso bueno pues esto o no funciona hubo fertilizado de baryonyx o algo pasa con mary voy a tener que hacerme un fertilizante mejorado no sé si lo tengo aprendido de esta vuelta fertilizante mejorado así que lo tengo aprendido vamos a ver fertilizante mejorado uno vale me puedo hacer uno vale no sé si será porque está apagado está encendido o qué pero vale activar a vale vale ahora se le mueven las alas creo que ahora sí tiene que estar esto incubando se espero yo pero del 99 y está activado se le doy a la e lo desactivaría hay que darle con la efe y si vale si se está incubando el huevo ahora muy bien maravilloso y el amigo este no sé si habrá pegado un bocado los libros les cuesta les cuesta les cuesta pues venga a ver si se no pega ni el primer bocado bueno lo que sí que podemos hacer es una cosa porque para el barión es ahora cuando empiezan a criarlo voy a necesitar un poquito de pescado porque si nos vamos a recordar lo que como es pescado así que vamos a coger aquí el amigo este un montón de carne es lo que se pudra se pudra vamos a ponerla y nos vamos a dar una vuelta por aquí en los alrededores vamos a matar hay cuatro peces cuatro bichos vamos a hacer un poquito de limpieza pues por ejemplo aquí que se nos vaya pudriendo carne cuánto tenemos 108 no te quieres que tenga mucha carne podrida tarda mucho vale y venga el sino macro sirve para volar y esa cosas así es que no necesito yo complicarme la asistencia para salir de mi castillo pegamos un vuelo la voy a pegar no sé por qué pero siempre me pegó y estamos volando este este sino macro me da a mí que es el elegido porque fíjate que podemos volar con él maravillosamente y todo sin tener problemas uff no me lo creo yo creo que es mi vuelo más largo con un sino macro y chacatelesco vale muy bien 8 vamos a probar aquí a nuestro maravilloso cocodrilo que tiene un color vacilón 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 tiene un poquito de vida creo que va un poquito de vida y venga vamos a probarlo por aquí que tenemos por ahí un medaterio de equilibrio de 15 en el que tiene que tener cuidado de cualquier modo que los meraterios la pescadita frito pero de las comidas no te las comido no te las comidas que ha pasado joder cómo se mueve esto creo que teníamos ahí pegamos el bocado y retorcemos que tenemos por ahí que te 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 vamos a usar con nivel 85 pero esto nos va a dar carne yo lo que quiero es pescadito pescadita frito pero bueno vamos a acabar con ésta salió contra sarco hoy como mola oye pues se mueve muy bien el puñetero sarco bajo el agua ya no es que mira hacemos los dos de la misma pirueta antes algo contra sarco es una pelea jolines a ver es una pelea aquí muy guay poderes ágiles ágil más de la puñeta hayamos hemos ganado hemos ganado y lo que quiero yo es comerme algún pescadito de estos vale un poquito de pescado crudo bien pues nada vamos a coger por aquí un poquito más de pescado para alimentar a nuestro bariones y a ver si lo he hecho bien creo que el crecimiento está bien lo que me sigue mosqueando lo de la impronta pero bueno vamos a ver salga como nos salga lo vamos a coger y nos vamos a dar una vueltecilla una vueltecilla para probarlo sigo con la perra e intentar conseguir y que me quedaba ahí yo con la perra de intentar conseguir un vasilosaurio pero yo creo que el bariones nos va a ayudar con las mantas porque vamos a pegar un coletazo y los vamos a y nos lo vamos a estudiar a todos y nos vamos a comer tranquilamente bueno este que ahí está cuando pescado tenemos 40 vale yo creo que va bien venga por nada vamos a ver qué tal si ha crecido ya ya está es un huevo en para que lo podamos para que lo podamos sacar a nuestro marionix vale de acuerdo pero que profesional que profesional estoy hecho ya vale esto no hay que desactivarlo es con la e es con la efe con lo que tenemos que echar y ya tenemos aquí nuestro huevecillo vamos a echarle un vistazo aquí a nuestro amigo antes de echar el huevo que no quiero yo ya cuando intento hacer dos cosas al mismo tiempo se complica el asunto pero ya lo tenemos a un 66 con 3 33 con 9 ya pues vamos a dejarlo así que supongo que con el kibli que le queda y con las vallas que hay no voy a gastar más kibli ya lo tenemos bien chachi venga pues nada vamos aquí a la zona de la zona de crianza te digo me tiene emboscado no sé si podré poner bien huy ha salido sin necesidad de este vale 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 dos en tres minutos vale le he puesto para que tarde un poquito más lo de la atención y a ver cuánto nos sube ahora si nos sale bien bueno lo que vamos a hacer contigo vamos a meterte aquí el pescadete y sígueme sígueme 20 con papi vamos a traerlo por aquí más o menos y nada ahora toca esperarnos aquí un buen ratito a que termine de también hace uno y que al otro poco a poco en ven chiquitín como ha salido ha salido por lo menos ha salido del color de papi el color de ella pues ha salido como os he dicho ha salido con el cuerpo gris y con la pechera naranja a ver que los chiquitines estas van a su ritmo este pequeño cuerpo en quiere jugar con el pequeño barry Sí, sí, ha salido A ver Pequeño Barry Ha salido, como os he dicho Ha salido con el cuerpo del padre Y con la pechera naranja, como quería Maravilloso, estupendo Bueno, pues ahora solamente Voy a quitarle ahora que se le quita Y que se le vea el nombre a todos los bichos Es que lo hago cuando entro para encontrar a CinemaCrop Pues nada, vamos a esperar a que poquito a poquito termine Le hemos echado, vale, está comiendo No pases tu hambre, no me entere yo Ha crecido un 5,8% Yo no le hemos podido dar un este de impronta Veremos a ver que tal se queda Pues nada, toca esperarnos Hay un minuto y pico Y a este, pues que le tiene que quedar No, ya lo tenemos Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Pues le vamos a quitar la silla a este Te la vamos a poner Gracias por tu servicio grande Edicurus Que desde el principio de la partida Nos ha sido muy útil Pero te vamos a cambiar por una versión 2.0 Que es más chula que tú Y encima yo supongo que podrá Con mucho más peso que tú Vale Ah, no me digas que no está vacilón Y vamos a echarle un vistazo ¿Cómo nos ha salido de estadísticas? Pues tiene 38 en ataque Joder, el Edicurus vacilón 32 en peso Yo creo que es casi lo que más necesitábamos En ataque y en peso Bien Pues a lo mejor ahora Lo probamos Por aquí en los alrededores A ver cómo sacamos de piedra Mientras Intentamos que aquí al amigo Le podamos meter la impronta Vamos a ver que por lo menos Ya estará la primera Y ya pues hacemos un pequeño cortecito Mientras saco un poco de piedra Con el amigo ¿Dónde te tengo? Pequeño Barry Con el Berionix ¿Eh? Quiere abrazarme Un 11% Un 11% Con un 11% No sé yo Creo que aún lo tengo que ajustar Un poquito Pero bueno, vale Yo creo que puede ser aceptable Pues lo dicho gente Voy a quedarme por aquí Un ratito Dándole mimos y caricias Aquí al amigo Que se nos haga grande Y nos vamos a probarlo Un poquito en el mano A ver qué tal se nos da A ver si vuelvo con él Y con él si no más Sería ya algo alucinante Toma, más carne para ti Que por cierto El amigo este ¿Cómo se ha quedado? 34 en ataque 32 en oxígeno 33 en comida Pero bueno 34 en ataque Y vida Unos 3.300 por hora 32 en vida No está mal O sea que sería Bueno No está mal Algo equilibrado Un poquito más de daño Bueno Por lo menos ha salido Con el daño del padre Y de la madre 34 y 36 El padre tenía un poquito más Bueno Por nada Toca seguir quedándonos por aquí Le daré una vuelta A coger un poquito de piedra Y nada Nos vemos en un segundo Cuando este chiquitín Ya sea grande A ver ahora Cuánto impronto Hemos sido capaz de meterle Creo que le voy a tener Que subir un poquito más Pero ya encontré El sitio donde es Ya por lo menos No son 8 horas Bueno pues ya tenemos Aquí nuestro amigo Que ha crecido Nivel 203 Y ha subido Algún que otro nivel Y yo Vale Vamos a echar un vistazo ¿Cómo has terminado Tu amigo mío? Bueno pues como están viendo 32 en ataque 32 en salud Bueno No está mal Normalillo Vamos a decir Que normalillo Pero guay mío Es encima Al final hemos podido Dar un 89% De imprint Cierra esto Vale Guay A ver si le damos Ahora al H89 27% de daño Es más de daño Y 27% más de resistencia Creo que podemos llevarlo Hasta un 30% Que sería un 100% De imprint Si no me equivoco No se me va la pinza Bueno pues lo que vamos a hacer Es que vamos a guardar Aquí al amigo Y me quiero Quiero hacer dos cosillas Por un lado Quiero acercarme A esta de petróleo Se lo había comido Todo lo que le he dado Le he dado todo el pescado Que tenía Todo el pescado Que hemos formado Mal Se ha comido Por lo menos 50 de cocinado Que tenía Bueno como está diciendo Vamos a guardar Aquí al amigo Me llevo A este Al mono El cocerlo La verdad es que Bueno me lo voy a llevar Y voy a llevar La gente a mi esposa Acaso hubiese algún animal Que me interesase Tamear Traérmelo hasta aquí Pues eso lo hago No vamos a ir En este my win Porque he visto Que el nivel 189 Está guay Además este es cría Tengo algo de imprenta Con él Se ha quedado aquí Se ha quedado Medio buggy Con el salto Vale Y este Con este tenemos Nada Con este no tenemos Nada de imprenta Vale Hay imprenta Pero no existe Que voy pesado Que voy pesado Joder pues Quiero yo llevarme Para hacerme la criocámara Pues vamos a hacer una cosa Vamos a sacar Al argentavis Que el argentavis Si que podrá Con todo el peso Uff Vale no lo he dormido Vale ya estaba yo Temiendo Pues temiendo Temiendo Y vamos a meterle aquí Pues todo lo que nos hemos llevado Porque me quiero hacer La criocámara Uff Quiero hacerme la criocámara Porque no me acuerdo Quien me dijo De que también pillan La experiencia de los dinos Cuando los tengo en la criocámara Y digo Joder y yo como idiota Acariciando aquí Los hichibornis Esto No Los perritos calientes No me acuerdo ahora Como se llaman Los listrosaurios Listrosaurios Necesito el cristal Necesito esto Esto y esto Que me lo llevo Venga pues vale Cogemos esto Lo guardamos Más que nada Por llegar al primer drop Nos hacemos la criocámara Crio nevera Como se quiera llamar Donde guardar las cápsulas Y entonces Yo creo que lo llevo Ya todo el cristal también Y entonces cambiamos Al mawin Y rápidamente Nos vamos al desierto Y no sé Nos vamos Un pequeño chapuzón Aunque sea Para probar a nuestro amigo Marioni Y saber que tal se da Bueno pues vamos a guardar A este por ahora Y ahora Pues vamos a buscarlo Un airdrop Aquí no te lo he dejado Nada importante Venga pues Vamos a chiquitín Entonces he visto Que había un airdrop Por aquí cerca Pero ya desapareció Y mira siempre tenemos El que tenemos aquí Al lado de nuestra casa O sea que a lo mejor El viaje con el Argentavis Es corto Pues tengo que esperar Para no dormir Al otro Que me conozco Y si duermo Ahora al mawin Me puedo cagar En todo Bueno puedo coger otro Pero ese si va a quedar Ahí durmiendo la mona Bueno pues toca esperar A que baje Pensaba yo que podía haber Estado abajo en el drop Pero no Venga pues nada Voy a esperar un poquito Y nos hacemos aquí La historia esa Porque la verdad Es que si me interesa Mucho empezar a guardar Los dinos En la gira nevera Guardarlos Y no tener tantísimo Bicho como tengo Que ya la verdad Es que el juego Empieza a notar Que chupa recursos Y que está todo manga Por hombro Bueno pues venga Que baje aquí el amigo Y nos hacemos Y nos hacemos la ¿Cómo se llama? Crío nevera Crío nevera En la crío nevera Lo que me quiero hacer Pues a tardarlo Sin caer Pero mira por lo menos Unas botas Chachi que nos han dado Pero antes de eso Estructuras Eléctrico Crío nevera Dime que tengo Para hacerme una muy bien Uff que guay Que chachi Y la vamos a poner ahí Y vamos a empezar A guardar ahí Nuestros dinos Que joder si pillan ahí Experiencia Esta chupi guay Pues mira Estas botas Para mí Y montura de pelagornis Un pelagornis Joder hace eones Que no pillo yo Un pelagornis Bueno pues vamos a sacar El mawin Vamos a guardar aquí Al amigo Y nos vamos a A ver cuánto aceite Aceita Unos cuantos días Que no Que no voy a ir Al desierto O sea que puede ser Que tengamos bastante Bastante aceite Que no se sobra Vale Dos polímeros Que he pillado De por si acaso Y ahora si El amigo este Ya puede saltar Y volar Pues venga Rápido Al desierto Uff No quiero yo Pasar por ahí Por el medio Pero mira Por allí Si que encontramos Buen camino Y Míralo Míralo Que farruquito Que es El cinema Crops Me tiene una estirpe De cinema Crop vacilones Y que les gusta mucho La grezca Pues venga Rapidito Rapidito Al desierto O la verdad Es que es una auténtica Pasada El mawin Hemos llegado aquí En un momento Me encanta Y por aquí Creo yo Porque ahí estaba Ahí está Ahí está Adelante No quiero yo Problemas con vosotros Que este no es un bicho De combate Aquí tenemos Uh Lo del aceite Cuanto hemos sacado Creo que con uno Me voy a poder olvidar Ya tranquilamente Uh 88 Esa yo que iba a haber más No os voy a mentir Oye Pero no está mal la cosa Y 88 aceite Con eso ya puedo ir yo Tirando poquito a poquito Que tampoco necesito mucho Bueno pues La verdad es que Aquí tenemos algo Mismamente Vamos a coger Vamos a ponernos aquí Cerquita de la orilla El que tiene Mywin Que me pueda interesar No tiene absolutamente nada Pues vamos a sacar A nuestro amigo Baryonyx Baryonyx Nivel 204 Aquí lo tenemos Vamos a probarlo Vamos a alevearlo Ahí un poquito A ver que tal Que tal se le da El asunto De las aventuras acuáticas Y tenemos eso Tenemos que cuando Pegamos un coletazo Dejamos a todos Incocientes Así es que Guay Chachi Chachi Del todo No sé Vamos a ponernos La ballesta Por si acaso Y me he traído Una pechera De estas para respirar Aunque no sé yo Si me va a hacer A lo mejor Si no metemos Voy a empezar Metiendo solo La patita del pie Y ya vemos A ver que tal Por cierto El ataque Con esta hacemos El ataque normal Vale Y con el click derecho Ha subido otro nivel Ha subido un poquito De vida 480 de daño Has dicho que tienes ¿No? 480 No está mal Ahora en los próximos niveles Se los voy a subir Se los voy a subir En agua Pero bueno Vamos a dar una vueltecilla Por aquí Mira ahí tenemos Un pelagornis Para ti me ha salido Una montura chachi Pero es que la verdad Es que no te encuentro Mucho sentido Ni utilidad Mira Ahí tenemos Ahí tenemos A nuestra primera Esa Pero ahí tenemos Un megalodón 130 La verdad es que Vamos a probar A ver que tal Será el barionix El proyecto El proyecto Mechichota El este también Iba de puta madre El El cocodrilo La verdad es que me ha gustado mucho Cuando nos hemos agregado La verdad es que también puede que estén Bien para esto Pero lo bueno que tiene eso Es esto Pum Hacemos así Y dejamos a todos los que estén alrededor Corkis Entonces eso Cuando nos venga la mantarraya Nos va a venir Buf Nos va a venir escandalosamente bien Dante que casi Encima pega muy bien 235 de daño Está muy bien Sabemos Allá arriba Repirió un poco Hemos cargado aquí A un megalodón 130 Que no nos ha costado Casi nada Bien Pues ahora lo que va a tocar Voy a estar leveándolo Un poquito Voy dándome vueltas Por aquí Pero seguramente Que no encontremos Nada Nada interesante Y voy a levear Aquí el amigo Un poquito Quería ver ese megalodón De que niveles Pero no me dejas 60 Este también Este va a ser también Facilito Facilito Le pegamos el coletazo Mira 235 A boca Que no lo comemos Que bueno que es este varionis Y encima Como está casi imprindado De todo Para fuera Respira Por no gastar la pechera Aunque bien Que se nos va Por venga Voy afuera Voy a llenarlo de vida Y voy a darme una vuelticilla Por aquí Para aquella Unos cuantos niveles No se yo Si encontraremos por aquí Al amigo que busco Al vacilo De cualquier modo Tendremos que pillar Algún bicho Que nos diera Aunque fuera Prime mead De pescado Que yo supongo Que nos irá mejor Contra el amigo este Pues venga Cuántos ha subido 8 niveles 5 7000 de vida Y el resto Daño Por poco Por nada Voy a curarlo Que este se va Se va a inflar Aquí a comer pescadito El señor del sushi Lo vamos a llamar Lo bueno es que con el pescado Si os fijáis El barionis Se cura mucho mejor Que con la carne La carne La verdad Fuera Y esto por aquí Pero con el pescado Se cura Se cura rápido O sea que no voy a tener Tanto tiempo aquí Como yo esperaba Bueno pues llevo dando Bueno este de vez en cuando Se pone Pikatowski Cuando se me acerca Algunos bien Llevo un rato Dando vueltas por aquí Pero no encuentro El puñetero No encuentro Los puñeteros Basilo Eso si He dado cuenta De unas cuantas Toda montarraya Que he visto He probado Y que bien Que funciona esto Como me está gustando Pero creo que voy a desistir Creo que me voy a acercar Porque quiero buscar Una cosilla En el día de hoy No sé si se podrá hacer Como yo quiero hacerlo Pero lo voy a intentar Y si Bueno si voy a echar Por aquí un vistacillo Pero por aquí No estamos viendo A ningún puñetero Basilo Eso si Que bien se porta El amigo este Macho Está muy recomendable El puñetero Baryonyx Escandalosamente bien Tanto Supongo yo Que fuera del agua También funcionará bien Me voy a quitar esto Que no me hace falta Por ahora Ponte esto Que aparte El sonido ese que tiene De Darth Vader Me pone un poquito De los nervios Uy Que tenemos ahí Nada Eso es un midi Que he visto algo de color Y flotando Digo mira Que tenemos por aquí Lo que estoy buscando Joder En esta isla No hay ni herbívoro Ni carnívoro Ni nada Que pasa Solo hay Ni mosquitos Fíjate Es la isla Hay dos Hay dos Uy Para sabriote A ti te como Que me viene muy bien Esos electrónicos Esos aceites Esa chatarra Y todo eso Rico que tienes Incluso he visto gente En que se pide una pareja De por ejemplo Parasaurio steak Los cría Y así Te haces una granja De polímeros Y electrónicos Y este infinito Puede estar guay Pues no En esta isla No hay nada Así es que Vamos a hacer Lo que tenía pensado Vamos a sacar Para Por ejemplo My wind Es que no sé Si quisiera Pillar un caballo ¿Dónde estamos? La verdad es que Bueno No nos queda muy lejos Las praderas Así es que Vamos a hacer Una cosa Vamos a sacar A la argentadis No se va a dormir No Vale De acuerdo Vamos a guardar Aquí a nuestro amigo Barry Que bien Se aportó Como me ha gustado Luego Cuando Para Por ejemplo Para intentar Conseguir el basilosauri Y ir un poquito Más en serio Que por eso Tampoco he insistido He cruzado de lado a otro Y digo Bueno Lo que encuentre Así me doy una vueltecilla Es porque Así por lo menos Soy bien preparado Con los kriblis Y con la monturita También hecha A ser posible Y entonces Sí que nos pegamos Unas patas de aventuras Como tiene que ser El primero Para capturarlo Y luego para Para darnos una vueltecilla Con él Eso sí Voy a tener que mirar Bien por donde Spawnean Porque la verdad Es que me está costando Un poquito Bastante El encontrarlos Pues nada Vamos por allá Se nos está haciendo de noche Pero me gustaría Pillar un caballito De nivel alto No sé si lo podré Coger con el argentavis Llevarlo a base Y en base Tamearlo ya En el cerco Con zanahorias No sé Por cuestión de intentarlo Sobre todo Porque es que se me ha olvidado Otra vez me zanahorias Si no lo he intentado Hacer por aquí Bueno Ya está manzana Acabado Y este lo estoy matando Porque es nivel bajo Así es que voy a intentar Acabar con los niveles bajos Buscamos un nivel Decente Mira ese ya Ese ya se lo está oliendo Porque fíjate Que vamos a por él Y ya está huyendo Venga Si no te va a doler Si es para que luego Salga uno como tú Pero que sea de nivel potente Y venga Yo que sé Con un poquito de suerte El otro día Sin buscarlo Había niveles guays Niveles potentes por aquí Así es que yo supongo Que no me cueste Mucho encontrar Uno guay Un unicornio molaría Pero el unicornio Que es bastante difícil De que no saliese Pero venga Vamos a dar otra vueltecilla Por aquí Ya que no hemos encontrado Básilosario Por lo menos Si es que me ha entrado La tontería del caballo Encontrar un caballito Bueno Joder Acostado 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 Pero mira Aquí tenemos Un 145 Eso sí Hay una cosa Que no he probado Pero aquí también Podemos que los caballos No sé yo Cómo saldrá esto Pero bueno Oye Un poquito Blanco Blanco Ven aquí Ven aquí Te voy a llamar Perdigon Uff Se cabrea Bueno Ahora solamente Que cuando lo deje Para descansar No se meta En problemas Y me la lie Que es eso De color rojo Una obis He visto que pillar También Pero es que creo Que necesito Miel Para hacerme Los pasteles Y lo de la miel Pues me da un poquito De canguela Con los amigos Este Pero si tocará Ir a por miel Ya de una piñetera A ver Le he cogido Tanto miedo Que se la he apartado Para mí Ya no existe la miel En este juego Mira pues Toca un viejecito Bueno Por lo menos Este se porta bien En esta mina Y vale A ver Que siempre me está Dando el sol No sé cómo lo hago Bueno Un viejecito Espero que no sea Muy peligroso Vamos a intentar Apurar la estamina Todo lo que pueda Y salir cargado De esta mina Para cuando tengamos Que entrar por el bosque Por el bosque Por el red bull Y aquí tenemos Una parejita De un pack de alosaurios Que yo por mí Que ninguno Veinte Que solamente veo el veinte No son los dos Veinticincuenta A su villa No, no, no Como es mi caballo No, aquí es mío Es mío Por ahí va otro Eso es otro caballo Creo que se ve De ciento cincuenta Llego un ciento Cuarenta y cinco No, no, no Vale ¿Por qué R? No lo sé Hay distintos tipos De dinosaurios Es que me suena Miro de X X no sé qué oer Pero XR XR Eso es nuevo para mí No lo sé Y ahora que no Este me voy a encontrar Por aquí un montón De caballos Que cabrones Y me he ido Para el otro lado Y no encontré ninguno Veinte Pince Noventa Y cincuenta y cinco Nada Llevo el mejor IQ Llevo el mejor IQ No busques Cuando ya en casa Tienes todo lo que necesitas Eso sí Voy a dejarlo Aquí un poquito Espero que no Que estos corren Que no veas Vamos a descansar Y vale No se ha picado Nos ha picado Vamos a descansar Y yo creo Que nada Y menos Lo tenemos ya en casa Y voy a ver Si lo puedo soltar En el cerro Es este El blanco No Y es este Vale Ahora sí No es un caballo Es una cebra Pero bueno Está guay Mola Que bien Como siempre Te ha dejado La puerta abierta Esta va a ser Una nueva moda El dejarte el cerco Con la puerta abierta Y entonces Lea en la gama Entra Vamos a cerrar La puerta No salgas Vale De acuerdito Buen trabajo Buen trabajo Hemos hecho muy bien Venga Pues nada Vamos a dejar Que se calme Un poquito Vamos A Donde va La cría Nevega La lleva Esto Encima No La llevo Yo Vale Eso No Esto Vamos a echarle Un vistazo No sé Dónde Ponerla No sé Ya Por ahora Bueno No sé Sería un buen sitio Estás conectada Muy bien Y aquí Simplemente Es ir guardando A los bichos ¿No? Un amigo Cocodrilo Y aparte De que Se va a ir Si va a ir ganando Niveles Y demás Pues Se va recargando Creo que se va recargando La crío cámara Pues venga Vamos a dejar aquí Vamos a dejar a que este monete Por ejemplo Vamos a dejar albarionis Y venga Vamos a dejarlos por ahora Todos Es que si recargamos Voy a tener que hacerme Un montón de crío de veras Bueno Pues a lo que íbamos Zanahorias 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 Y es que Como de ese lento Y salir también por aquí Ah Tengo una puerta Para entrar y otra para salir Bueno Déjate de tontería Dame unas zanahorias 90 90 90 90 Zanahorias Venga Todas las zanahorias Creo que ahora tengo que ir con cuidado Y por detrás de él Dale la zanahoria Y entonces No sé yo si aquí Esto me molestará o no Espera yo que me deje Ay Mierda Mierda Idiota Me ha puesto las zanahorias En el último slot Ahora se ha cabreado Me ha puesto que alejarse otra vez Y esperar a que se calme un poquito Vale de acuerdo Pues mientras Por lo que he dicho Al próximo día Voy a intentar Meter en críoneveras Casi a la gran mayoría De bichos Y luego ya pues Los iremos sacando Según lo vayamos Ir criando Y demás Dejaré fuera Seguramente Que son los maiguin Y a los animales De farmeo El resto A la saca Seguramente Que estaría guay Hacerme unas cuantas críoneveras Para tenerlos organizados Para los que son de cría Los que son de El día a día Cosas así Ya verás tú Muchos dicen Que quieres hacer Pero luego no hace nada Bueno me va a tocar Esperar a ver Si el amigo este Se quiere calmar Sigue ahí nervioso Por nada Voy a esperar a que se calme E intentamos pillar la gente Bueno parece que se ha calmado Ha entrado en modo De pánico máximo Y no había manera De que se calmara Así es que me tenía que dejar Entrar o sea Alejar Dejar que se desdibujara Y volver Y entonces Si parece ser que se ha calmado Si donde estás Ahí estás Venga ahora A ver si le damos bien La zanahoria Ahí no me putea mucho Como soy con cuidado Parece ser que me han respawneado Pero son casi La gran mayoría Herivívoros Me han respawneado Megaloceros Hay una pareja De megaloceros Y hay aunque otro Gallimimus Por ahí Y demás No sé si hay algún trodón De quinín por ahí escondido Pero oye Por ahora el respawne que tengo Es tranquilo Si no acabo con él Pues puede ser Ya no me tenga que complicar Mucho la vida Pero eso si voy a hacer una estructura Ahí en el centro No sé O luego de crianza O no sé Pero No lo asustes Uff Uff He dado a correr agachado No Aquí no puedes correr agachado Tengo que ir Estoy hambriento Te comes una zanahoria A ver si le dan mi idea Aquí al amigo No Mierda Pues toca otra vez Esperar a que se calme Intentémoslo Ensayo y error Él estaba diciendo De que no Y nos han salido aquí Unos putos aves del terror El spawner real Y está ahí Bueno voy ahora Con el traje de sigilo A ver si ahora A ver dónde se nos ha metido Aquí Nuestro amigo La asustadiza Le doy otro intento Si no pues lo dejaré Que llevo ya un disparate De tiempo La verdad Le ha metido caña a eso No Le ha metido caña a otra cosa En criar el barionix Y luego la vueltecita Que nos ha mandado por ahí Uff Se me ha ido un disparate de tiempo Pero bueno Venga vamos a darle Un último intento Aquí a nuestro cabillito Si no pues lo dejamos Para el próximo A ver si así se ha calmado Un poco Si no te encuentro Donde estás amigo Pasa vez de terror Pues espero yo Que no Que hayan hecho aquí Un bucaque A mi caballito Y se le han terminado comiendo Eso sería frustrante Frustrante es no poder Tamearlo Pero que si Si lo han comido Es mucho peor ¿No? El problema es que no lo veo Ya durante un buen rato Y me doy Un par de vueltas Por aquí Así es que yo creo Que la cosa Pinta mal Pinta mal Yo creo que se han comido A mi caballo A menos que esté por aquí Voy a dar otra vueltecilla Más Pero Uff No lo encuentro Hola ¿Qué te pasas? Pues no lo encuentro Por ningún lado Así es que vamos a pensar Lo más obvio Que se lo han comido Los cabrones De los pajaritos Qué cabrones Bueno Pues la verdad Es que lo vamos a ir dejando Entonces ya por aquí Qué cabrones Lo mismo Lo que sé Lo mismo Luego entro Y me lo encuentro Y guay Pero venga Vale Fíjate que lo he intentado Y que iba Con mi traje De este y todo Que me lo he cambiado aquí Pues vuelvo a ponértelo aquí Todo Vale Muy bien Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí El próximo día Pues no sé Si seguir Por ahí ha detectado Un enemigo Espero que no seas Quiero que seas Quiero que no Estoy buscando aquí Tantamente Va a ser un trodor Nada El próximo día Pues no sé Si ir allá Por un tilacoleo O irnos de cueva No lo sé Todavía no lo tengo pensado O empezar aquí A construir una zona Una zona industrial Donde pongamos nuestra forja industrial Nuestro picador Nuestra mesa de química Y demás Estaría guay Apartado de aquello No muy lejos Y empezar a hacer Criopota lo bestia Para guardar aquí A todos los amigos Y que esto Me vaya Me fluye Me fluye Un poquito mejor Y tengamos los dinos Un poquito más Al orden Vale Pues nada Como he dicho Aquí lo dejo Muchas gracias A todos los que habéis Aquí Si ya lo sabéis Sois unas auténticas leyendas Por haber llegado hasta aquí Y nada Si os ha gustado Pues ya sabéis Suscribiros Y darle a like Es un pequeño gesto Para vosotros Pero un gran gesto Para mí Y si nos vemos antes Pues nos vemos en el próximo capítulo Chao 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 Gracias.